Y simplemente lo que quise poner ahí es tener comida para los americanos como para los mexicanos. Mi nombre es Federico Rodríguez Jr. y soy nacido de McAllen, Texas. Hace 25 años yo era bombero con el departamento de la ciudad de South Bend. Y los amigos me influenciaron a que abrieran un restaurante porque yo cocinaba en la estación. Y ya a los 90 días que me di cuenta, era dueño del restaurante, Chicos Mexican American Restaurant. Tengo los South Bend y tengo los policías y los dos comiendo bien tranquilos cuando están aquí. Pero eso es lo chistoso que tengo aquí. Gente que nació de bebés y ahora son adultos y tienen sus bebés y vienen aquí. Está bonito. Los lastimó el COVID porque por dos meses no teníamos, pues muy apenas la están haciendo. Sí pensamos eso, que a lo mejor teníamos que cerrar por la razón que no estaba viniendo gente. Llegué abajo y luego dije, pues bueno. Bueno, a ella le di que le puede seguir el Spring Sleep, le di a ella por unas tres semanas. Y así fue como lo vimos. Me mandó también un amigo mío que era bombero, me mandó una información que aplicara. Si me vas a dar algo, todo lo que tengo que hacer es aplicar. Pues voy a aplicar. De la ciudad fue bien facilito. Me encantó porque puedes decir que te dieron la aplicación para nosotros los tontos. Que pon tu nombre, pon tu dirección, pon lo que es lo que haces, cómo lo haces y todo eso. Y salió rete bien. El dinero se gastó en cosas necesarias que se necesitaban para tener la gente contenta y al mismo tiempo que no enfermar a nadie. Y gracias a Dios se dejó. Una cosa que noté yo de chicos y el COVID el año pasado, en 2020, no me abandonó la gente. No me abandonó. Yo pensaba que ya no iban a venir y no. Ordenaron para llevar. Si sales bien cansado es que te está yendo muy bien. Pero estamos seguidos. Porque la ciudad fue lo que, por eso estoy aquí, está ya después de la pandemia. Gracias a la ciudad. Gracias a la ciudad.